Escribir es un acto de libertad y resistencia. Es una frase que retrata la fuerte convicción de nuestra invitada de hoy, una poeta que nos trae el sur valdiviano. Pertenece a la generación de los 80, conocida como NN, una fuerte denominación simbólica para apelar a aquellos oscuros años del dictador. Su quehacer lo desarrolla inicialmente en esos tiempos difíciles, particularmente para la cultura. Y una de sus obras más emblemáticas, El Hueso de la Memoria, debe ser editado allí en de los Andes. Ella es una de las poetas más relevantes de nuestro país. Y bueno, darte la bienvenida, Verónica Sonden, a esta radio universitaria. Yo creo que Chile se llena la boca con que somos país de poetas, país de creadores, pero hace poco por darle un espacio real. Porque habiendo tanta gente escribiendo, tantos buenos poetas y buenos narradores, buenos pintores, ¿cómo no juntar la educación con eso? O sea, en vez de tratar de sacar tantos simpses, mejor provocar preguntas, provocar creatividad, curiosidad. Y para eso están los artistas. Y además sería una manera de poder darles un trabajo. ¡Gracias!